Y llegó Ricardo, y llegó Arracadas, y la noche se compone esta noche al cielo. Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, pureza de adeveras, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo diabolengo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo, mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Poemio de afición, amigo de las barras, de noche mi timón, navega sin amarras, el otro de lo peor, me atrapa entre sus garras. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo, mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Bueno, ahí están los bonitos aplazos para no probar.